Kanyaman regresó ayer a Estambul y donó todos los chocolates a un hospital donde se trataba a niños enfermos. Se conmovió cuando leyó la carta escrita por una joven residente en Italia. Soy uno de los pocos turcos que viven en Italia. Hace años, como éramos pocos, había simpatía y curiosidad hacia los turcos. Pero recientemente, esta simpatía ha disminuido cada vez más con la influencia de situaciones políticas. De hecho, en una encuesta reciente, la «mayor amenaza» para Turquía ocupa el tercer lugar. Lamentablemente, este punto de vista también nos afecta a los inmigrantes. Podemos estar expuestos a un racismo abierto o oculto. Sin embargo, siempre hemos intentado decir que somos turcos en todas partes, con la cabeza en alto y el pecho en alto, es una situación extraña, pero ahora gracias a Kanyaman se ha vuelto más fácil. Nos hemos conocido en todos los ámbitos de la vida, estamos aprendiendo turco, todos, de todas las edades, nos hablan desde Turquía y más la belleza de la serie en sí. Por ejemplo, el otro día, cuando el cajero de una tienda donde estaba comprando se dio cuenta de que yo era turca, me habló largamente de Kanyaman y me hizo un descuento. Como broma, los italianos que intentan aprender turco tienen anuncios por todas partes. Cuando miro la lista de seguidores, veo a muchos de mis amigos italianos. Y las gorras italianas sobre él están circulando en las redes sociales. Esta es una empresa increíblemente grande. Gracias por ver.